Obras como esta o esta otra son las que se acometen cada día en Mora a través del primer plan de restauración. Un proyecto que nace para mejorar el pueblo y hacerlo creando empleo. Hoy estamos dando trabajo a la gente de Mora y lo que es más importante, también estamos embelleciendo y haciendo lo que la gente de Mora nos pedía. Estoy realmente contento pero va a haber mucho más. Espero que el año que viene hagamos otro plan de restauración. Ya me gustaría y ojalá sea que no haya tanta gente que se apunte porque tengan trabajo. Porque a través de este plan 50 morachos menos está en paro y en total desde el pasado mes de febrero la tasa de desempleo ha bajado un 12,5% en esta localidad. Recordemos que Mora, cuando nosotros tomamos posesión, tomamos posesión en julio, a mediados de julio, con lo cual los parados que había a finales de julio, no son responsables de este equipo de gobierno, pues nos dio tiempo. Y si es verdad que en nuestro pueblo nos encontramos con más de 1.300 parados, yo tengo la ilusión y la esperanza que cuando acabe esta legislatura en Mora haya menos desempleados. Adecentamiento y ornamentación de rotondas, creación de acerados, aparcamientos y carril bici, mejora de la accesibilidad y mantenimiento de edificios municipales. Todo ello con un presupuesto que roza los 500.000 euros. Este plan queremos insistir desde el ayuntamiento que no vamos a hacerlo este año y ya no se va a hacer más. La intención es que todos los años haya una partida destinada para arreglo y acondicionamiento de acerados y accesibilidad. Las obras durarán seis meses y los trabajadores se dividen en turnos de mañana y de tarde. No se ha contratado a toda la gente junta, sino que van en función de las obras, pero no obstante, estos seis meses se pueden ver ampliados porque lo que pretendemos es terminar las obras. No vamos a dejar las obras a medias. Sin duda, los que trabajan en ellas podrán decir a sus hijos que un día contribuyeron a engrandecer la historia de Mora.